Vamos a orar, hermano, que Dios nos hable con estos versículos, por favor, del capítulo número 16 de Romanos. Padre celestial, en esta hora, te rogamos, Señor Soberano, que tú seas obrando maravillas, que tú nos hables, bendito Rey Soberano. Enseñanos tu palabra, que lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a estudiar un poco el capítulo número 16 de los Romanos, versículo por versículo, y lo vamos a aplicar a nuestra vida. Gloria al Señor. Dice así, versículo 1. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Que le recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Bueno, el apóstol está enviando carta a Roma, y primero inicia hablando de una diaconisa que se llamaba Febe. Yo le voy a invitar, hermano, estos nombres, casi todos los tienen mi familia. Yo tengo mi tía que si está por ahí la salud, mi tía Febe. Gloria al Señor. Febe era una diaconisa que el apóstol la recomienda y dice que había ayudado a muchos. Gloria a Dios. Y Pablo dice, o el apóstol, el escritor dice, a mí mismo. Qué bonito, hermanos, que cuando se tengan que referir hacia nosotros, dice, hombre, este me ha ayudado. Gloria al Señor. Qué lindo eso. También dice, versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que pusieron su vida por mí, y los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. También dice, saludadme a Priscila y Aquila. Bueno, este nombre me trae sentimiento. Así se llama mi madre, Priscila. Priscila y Aquila, dice el escritor, dice que habían expuesto su vida por él, por el apóstol. O sea, gente leal. Lo que el escritor está diciendo es, ellos son leales. Gloria al Señor. Yo quiero invitarte, hermanos, que te recuerden, que por donde vos pases, en tu empresa, en tu trabajo, en la casa, en medio de tus amigos, de las personas, en el oficio que hagas. Díganos, tal persona es leal. Qué bonito lo que dice el apóstol, dice, expusieron su vida por mí. Gloria al Señor. O sea, fueron personas leales. Gloria al Señor. También dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo también manda saludar a este hombre, a Epeneto. Dice, amado mío, gloria a Dios, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fue el primer bautizado en esa ciudad. Fue el primer fruto. Y se le recuerda. Y qué bonito como se expresa el escritor, dice, amado mío, gloria al Señor. Quiere decir que este hombre estaba firme. Aunque fue el primer bautizado en aquella ciudad, mantenía firme. Gloria a Dios. Como ese fruto. Yo te voy a rogar, amado hermano, no sé cuántos años tenerle bautizado. No sé cuántos años tenerle bautizada. Pero quiero invitarte a que como este hombre, Epeneto, gloria a Dios, estés firme. Gloria a Dios, que si alguien te recuerda algún día, el pastor, la familia pastoral, gloria a Dios, los hermanos de la iglesia. Es porque aunque han pasado los años, nos hemos sostenido firmes en la roca que es Cristo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios, versículo 16, versículo 6, perdón. Capítulo 16, versículo 6. Dice, saludá a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Gloria al Señor. Mirá lo que el apóstol dice aquí acerca de María. Y qué bonito texto. Dice, ha trabajado mucho. Uy, amados hermanos, que se nos distinga porque somos hermanos o gente que trabaja, que le sirve al Señor. Y me gusta mucho este término. Saludá a María, que ha trabajado mucho. Gloria a Dios. Así que te invito a trabajar, te invito a servir, gloria a Dios, a que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Qué lindo este hermano que ha trabajado mucho, esta hermana que ha trabajado mucho, gloria a Dios. Yo recuerdo muchas personas, hermanos, y bueno, recuerdo hermanos, los cuales he pastoreado. Y recuerdo al hermano, al hermano Marino, de Paisa Arriba. Él, bueno, trabajaron en una finquita y cuando me entregaron a mí la obra allá para ser pastor en Paisa Arriba. Yo creo que él y mi persona éramos los dos varones de la iglesia. Las otras cuatro por ahí eran unas hermanitas, gloria al Señor. Y resulta que compramos un lote al tiempo, gloria al Señor. Y el alcalde de Sevilla Valle, el cual agradezco, nos regaló unos una porquetada de piedra para rellenar el lote, ya que quedaba como en un hueco, en un vacío. Había que rellenarlo para poder nivelar, para empezar a construir. Y recuerdo que el hermano Marino, pastor, qué pena. Hombre, estoy en el trabajo y ya llegó ese material. Y había que entrarlo porque nos trajeron muchas porquetas llenas de material. Y había que entrarlo porque estaba tapando la carretera. Y los vecinos, pues, se quejaban, los que venían en sus carros. Vea, esos evangélicos están tapando la vía. Y bueno, y fíjate que ese mismo día echaron, o no lo echaron, lo dejaron sin trabajo al hermano Marino, en su, allá en su, en la finquita donde trabajaba. Y le dijeron, Señor, por ahora no hay más trabajo para usted. Así que lo sacaron. Y mira que él no se puso triste. No se puso a renegar. No, no, no. Yo recuerdo que se puso antes contento. Y recuerdo que por la tarde me llegó ahí al templo. Me dijo, pastor, adivina, ¿qué? Contame, hermano Marino. Me echaron del trabajo. Y me dijo, pastor, yo creo que Dios permitió eso para venir a ayudar aquí a la iglesia. Para venir a ayudar a entrar este material para rellenar nuestro templo, hermano. Yo no olvido nunca eso. Qué bonito lo que el apóstol dice, esta mujer dice, ha trabajado mucho. Y si hay que admitir, hermanos, que hay gente que en esta obra, y que Dios los bendiga, ha trabajado mucho. Gloria al Señor. Así que con el hermano entramos todo ese material. Recuerdo que se nos rompieron nuestras manos. Gloria al Señor. Pero nos dábamos ánimo. Y cuando nos reventaban las ampollas decíamos, bueno, esto no es nada. Más fueron las manos de nuestro Cristo, que fueron clavadas por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Así que recuerdo ese hermano que ha trabajado mucho. Y me da alegría cada vez que voy a bailar arriba, ya está con su familia. Hermano, duró toda la semana. Eso lo entramos ese material como en dos, tres días. Y hermano, a la semana siguiente lo llamaron de un mejor empleo. Gloria al Señor. Así que hermano, Dios a nadie deja sin recompensa. Gloria al Señor. Saludar, dice el versículo siete. Saludar a Arónico y a Funias. Bueno, aquí vayan buscando nombres para sus hijos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos, canto un nombre aquí para los hijos de ustedes. Gloria al Señor o cualquier familiar. Si necesitan un nombre, aquí hay varios. Gloria a Dios. Saludar a Arónico y a Funias. Mis parientes y mis compañeros de prisiones. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y que también fueron antes de mí en Cristo. Oh, Pablo, el escritor, hermano, el apóstol, está saludando a Arónico y a Funias. Y dice, son mis parientes. Y dice, ellos fueron antes que yo. Pero han sido respetuosos. Han sido queridos. Me han amado. Me han colaborado. Hermano, qué lindo que alguien pueda hablar así de uno. No importa que usted sea antes que otro. No es que yo me bauticé primero que usted. Respeta al hermano. Considérelo. Trátelo bien. Gloria al Señor. Amén. No importa que usted haya sido primero que él. Dice aquí, Pablo. El escritor dice, mis parientes. Salúdeme a mis parientes. Aunque eran parientes, hermano, pero sabían que debía de ese amor, esa consideración a quien servía al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, aunque somos parientes, pero amar a ese hombre de Dios, a esa mujer de Dios que le sirve. Gloria al Señor. Yo nunca olvido, cuando me despidieron de la iglesia de Bonilla Aragón, para el ministerio, yo iba hacia el Chocó. Bueno, muchos jóvenes me escribieron cartas en la despedida. Nos la entregaron a Yamine y a mí y a nuestros hijos de despedida. Pero, hermanos, entre todas esas cartas, que fueron muchas, nunca olvido la carta de mi hermano mayor, Ricardo Soto. Mi hermanito mayor me escribió una carta también. Y yo, cuando llegué al Chocó, leí todas las cartas que me habían dado en la despedida. Pero, de verdad, que me dio mucho sentimiento la de mi hermano mayor. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho que, que, que Dios bendiga a mi hermano, Ricardo, bueno, a todos mis hermanos. Y la carta decía algunas cosas, pero entre ellas decía, mi pastor Juan Carlos. Así me puso mi hermano. Gloria a Dios. Y dijo, no olvides que aunque yo soy el mayor, la Biblia dice, el mayor servirá al menor. Y me puso, soy tu servidor. Hermano, eso me dio un sentimiento, mi hermanito mayor. Y él siempre me trata con esa consideración, con ese respeto, con ese cariño. Y qué bonito lo que dice el apóstol aquí. Dice, aunque son familiares míos, hay esa consideración. Gloria al Señor. Así que yo quiero invitar a alguien. Considere a su mamá. Considere a su papá. Considere a sus familiares. Ahora, si son hijos de Dios, pues con más verás. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Sigo leyendo, hermano, para no irme deteniendo, porque estamos en la Biblia. Romano, capítulo 16, versículo 8. Saludad a Amplias. Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano. Gloria a Dios, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Gloria al Señor. Vayan viendo estos nombrecitos ahí. Gloria al Señor. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. Los cuales están en el Señor. Gloria a Dios. Saludad a Trifena y a Trifosa. Gloria a Dios. Bueno, ahí vea, si usted quiere tener una hija. Bueno, ahí está. Bueno, un hijo. Trif, 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 bueno. Y Trifosa. Los cuales trabajan en el Señor. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre, y a su madre, madre mía. Ah, qué bonito. Déjame, me detengo aquí un momentico en el versículo 13. Gloria a Dios. Este numerito, déjame, me detengo aquí en el versículo 13. Gloria a Dios. Qué bonito. Qué bonito como pone aquí el escritor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor y a su madre. Y dice el apóstol, dice, madre mía. Oh, qué bonito. Qué bonito cuando hay esa hermandad. Yo no sé esa señora que le brindaba al apóstol cuando iba. No sé cómo lo trataba. Pero parece ser que trataba al apóstol como a un hijo. Trate a los demás con especialidad. Gloria al Señor. Yo le pido a esas mujeres adultas. Yo agradezco. Esas mujeres ancianas de nuestra iglesia. Hermanos, cómo lo tratan a uno como a hijo. Gloria al Señor. Así que el apóstol dice, la mamá de Rufo, dice, tu mamá Rufo también es mi madre. Madre mía. Gloria al Señor. Qué lindo esto. Saludad a Síncrito, a Fregonte, a Hermas, a Patrovas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermano y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Gloria al Señor. Qué bonito. Qué bonito estos términos. Qué buenos términos, hermano, cuando uno que va pasando por tantos lugares, que va conociendo tantos hermanos, tantas personas tan especiales. Ya para ir terminando, ya casi vamos terminando el capítulo. Pero qué bonito, hermano, es dejar huellas. Gloria a Dios. Qué bonito, hermano, es dejar esos recuerdos lindos. Gloria a Dios. De que esa persona que conociste, que trataste, ese pastor que te pastoreó, o esas ovejas que uno pastoreó, gloria al Señor, tienen esa especialidad. Que cuando se mandan a saludar, uno les recuerda. Hermanos, yo personalmente no olvido a las ovejas que he pastoreado, ni en el Chocó, ni en Paila Arriba, gloria a Dios. Ni tampoco en Buga, palo blanco, gloria al Señor. Yo recuerdo a muchos, no recuerdo a muchos, y tampoco aquí en la novena de Palmira. Creo que, bueno, ya cuando se me dé el tiempo, Dios mediante, ya iremos viajando. Pero hay gente que uno no olvida jamás. Y también, obvio, que tengo que escribir cartas. Yo una vez, cuando me arrepentí, pues le dije al Señor, Señor, permítame ser de bendición para la iglesia. Ser bendición para mis hermanos, para los pastores, no tener, tener, tener carga, pero no ser una carga. Gloria al Señor. Así que me propuse, hermanos, y bueno, yo recuerdo el hermano Guillermo Cabeza, mi pastor, cuando se fue a despedir de la iglesia, déjame yo chicaneo un poquito, cuando se fue a despedir de la iglesia en Puebla y Aragón, él hizo una carta, recuerdo tanto, en su despedida. Y bueno, dio gracias por los años que estuvo ahí, como lo trató la iglesia y todo, y muy alegría que él puso. Y quiero también mi agradecimiento y mi saludo a Juan Carlos Soto. Dijo, mi amigo, mi amigo, no solamente ha sido la oveja que yo me iba a pastorear, sino un amigo. Y digo que yo me sentí tan feliz. Y obvio, hermanos, todos sabemos que aquí la gloria es del Señor. Pero hermanos, no me siente, me sentí tan feliz que, que mi pastor me haya dado ese calificativo, mi amigo. Gloria al Señor, mi amigo. Y yo dije, qué bonito, sí, porque, pues yo traté, hermanos, de que, de que, de ser un creyente, bueno, ahí. También a veces le dije, ¿a pa qué? A veces también por ahí me metió mi regalo y mi jalada de oreja. La gloria al Señor. Pero hermanos, cuánta lealtad, cuánto amor, cuánto cariño para con Dios y su obra. Yo decía, hermanos, iban a vender ambientadores en la iglesia pro templo. Y yo ahí mismo me encargaba mis 20 ambientadores. Mis 30, mis hijos, y los vendía y venía por otros. Hermanos, hermanos, que no, que tocaba aquel voto, que tal. Y eso lo aprendí en muchos hermanos también, mayores que yo. Gloria al Señor que pudiese nombrar esta, esta noche. Gloria al Señor. Entonces, qué bonito como van quedando aquí escritos de estas personas con nombre propio. Gloria al Señor. El apóstol también tiene que decir, versículo 10 y 7. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que el hermanito por ahí, hermanos, que anda por ahí con otra doctrina, con otra cosa, tenga mucho cuidado. Gloria al Señor. Aquí dice, o luego que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Hermanos, este capítulo nos manda también a tener cuidado. Que hay algunos que con palabras suaves y con lisonjas, hermanos, y con otras doctrinas y otros conceptos, hermanos, dañan la comunión. La Biblia dice que si otro, si un ángel nos viene a hablar de otro evangelio diferente a este, el cual sea anatema. Gloria al Señor. Así que tenga cuidado con aquellos. Porque, hermanos, hay algunos que se profundizan tanto que a la final salgan el barro. Gloria al Señor. Y esto viene por la abogancia. Esto viene por la altivez del corazón. Gloria a Dios. Porque algunos cuidan de sus propios vientres, dicen aquí. Gloria a Dios. Y tienen sus propios conceptos, sus propias palabras, sus propias maneras de pensar. Y engañan. Gloria a Dios. Pueden engañar los corazones de los ingenuos. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano, el que viene y le habla mal del hermano. Del que le habla mal de la hermana. Del que le habla mal de la iglesia. Del que dice una cosa y otra y se queja por aquí, por allá. Tenga cuidado que esas conversaciones no convienen entre los santos. Gloria al Señor. Tenga cuidado, amados hermanos. Y yo quiero lograrles si alguno anda en esas. Por ahí, hermano, creyendo otra cosa, pensando otra cosa. Tenga cuidado, amados hermanos. Que el evangelio, gloria a Dios. Él lo trajo el Señor Jesucristo. Y él vino y lo predicó. Y eso es lo que nosotros hemos creído. Nosotros seguimos creyendo que Jesucristo es el único Dios que existe. Gloria al Señor. Y que el motivo es en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Hermano, y todavía recibimos el Espíritu Santo. Con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Y esta iglesia sigue creyendo que habrá un arrebatamiento. Gloria al Señor. Que en un momento el Señor vendrá. Gloria al Señor. Y los que estemos preparados, nos vamos a ir. Gloria a Dios. A encontrarnos con el Señor en las nubes. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos. Esa es nuestra doctrina. Es una doctrina sencilla. Gloria a Dios. Pero viene por revelación. Así que cuídese. Cuídese, hermanos. Téngase. De cosas que no convienen a los santos. Y de estar escuchando por ahí cosas. Ahora usted sabe que hay mucho internet. Y eso ahora se han puesto, hermanos. La gente les gusta. Porque tienen comezón de oír. Pero cuando hay comezón de oír. Se amontonan maestros falsos. Así que, hermanos. Tenga cuidado. ¿Dónde pone su oído? Gloria al Señor. Tenga cuidado, hermanos. Que consejo recibe. Y manténgase firme en la doctrina. Y en lo que hemos creído. Gloria al Señor. Diga conmigo, gloria a Dios. Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Hermano, eso ya andan algunos. Que no, que es que. Los que no van en este arrebatamiento. Que esperen. Que después van a pasar por la gran tribulación. Y después de eso ya se van en la. Ay, hermanos. Bendito Dios. No se ponga con tanta cosa. Yo sí, déjame hablar un poquito chocuando aquí. Gloria a Dios. Como dice en el chocó. Hombre no pudiéndose ir de una vez. ¿Con qué necesidad va a esperar otra cosa? Ay, hermanos. Pero. Pero es que la doctrina de Chocuana es clara. Gloria a Dios. ¿Usted puede creer? Puyéndome ir yo de una vez en este arrebatamiento. ¿Con qué necesidad? Voy a pasar trabajo. ¿En qué cosa? No. Hay que estar preparado. Países de una vez. Hermanos. Yo no sé cuántos arrebatamientos está esperando usted. Yo estoy esperando uno solo. No sé cuántos dioses está esperando usted. Yo estoy esperando uno solo. Gloria a Dios. Estoy esperando a Jesús en las nubes. Gloria a Dios. Al que me prometió que iba a venir por nosotros. Al que murió en la clona de Calvario. Pero al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Y algunos hermanos complican las cosas. Ya que no. Que Jehová hay que decirle yo no sé cómo. Que a Jesús hay que decirle yo no sé cómo. Hermanos amados. Haz. Dios mío. Nos dice el Señor de la gloria. Cuidado. Cuidado hermanos. Porque engañan a muchos ellos. A muchos ingenuos. Hermanos. Prepáremonos de una vez para irnos con el Señor. Ya lo demás vendrá. Claro que vendrá la gran tribulación. Pero hermanos. La iglesia del Señor no estará ahí. Amén. Léalo. Escudíñelo. Estúdielo. Claro que sí. Pero hermanos. Que los 144 mil sellados. Que ellos no sé qué cosa. Eso no es para usted. Amén. Eso es otro plan ya con los israelitas. Para usted y para mí hermanos. El Señor va a venir. Amén. En el rapto de la iglesia. Gloria a Dios nos levantará. Gloria al Señor. Hermanos amados. Así que pudiendo viajar de una vez. Déjame yo tengo esta paradita que estoy que le digo. No vas a coger lucha. No vas a coger lucha. Hermano. De una vez. Estén preparados. Para que nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Voy a ir aquí hermanos amados. Versículo 19. Porque vuestra obediencia. Ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios. Para el bien. Y ingenuos. Para el mal. Ah que bonito como se habla de esta iglesia. Dice. Me he dado cuenta. De la obediencia de ustedes. Yo quiero invitarle hermanos. Ya voy terminando. Ya voy a pasar al versículo 20. Seamos obedientes. Gloria a Dios. A nuestras autoridades. Yo le ruego a usted. Ser muy obediente. A su pastor. Gloria a Dios. Eso lo va a bendecir a usted. Gloria a Dios. La una dice. Obedece a vuestros pastores. Porque ellos velan. Por vuestras almas. Hermanos. Que linda es la obediencia. La obediencia. Es mejor que los sacrificios. Así que si a usted le dan un consejo. Una autoridad. Hermano. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Si su pastor es como yo. Por favor. O bueno. Si no es como yo. Pero yo oí siempre canzoncito. Cualquiera me vio aquí. Riz sueño y todo eso. Pero yo soy temblado. Gloria al Señor. Y yo le digo a los hermanos. Hermano. Conectémonos en el Zoom. Y prendamos la cámara. Porque es bonito que otro hermano te vea. Que sepa que ahí estamos. Gloria al Señor. Invito a los hermanos a participar. A estar pendientes. Hermano. Y que lindo es obedecer. Yo le leí ahora. Oí tu palabra. Y yo no fui rebelde. Hermano. Cuando su pastor lo llame. Cuando se le encargue tal cosa. En el cargo. En la responsabilidad que usted tiene. Usted todavía sigue siendo diácono. Usted es diácono. Antepandemia. Pandemia y pospandemia. Usted es de la droga. Antepandemia. Pandemia y pospandemia. Usted es de la directiva de los jóvenes. Bueno a antes, ahora y después. Entonces hermanos. Que lindo. No sea sabio para el mal. Que Dios nos guarde. Seamos ingenuos para el mal. Y sabios para el bien. Antes que el mal hermano. Usted no sepa nada de esas cosas. Versículo 20. Y el Dios de paz. Gloria a Dios. Yo quiero que alguien ponga amén. Por favor. Aquí voy terminando. Pero esta palabra es para que usted la reciba. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Por favor. Voy aquí. A pedirles aquí en su pantalla. Porque no les puedo ver. Gloria al Señor. Pero póngame amén aquí en la pantalla. Gloria a Dios. Porque esta palabra es para usted. La que viene también hermanos. Gloria al Señor. Para que usted también la reciba. Versículo 20. Y el Dios de paz. Aplastará en breve a Satanás. Alguien que diga amén. Bajo nuestros pies. No olviden que nosotros seremos un Dios de paz. Y este Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Yo no sé si disculpame estas palabras. Si el Dios no te la tiene montada. Pero el Dios de paz. En breve. Aplastará a Satanás. Gloria al Señor. Y lo pondrá. Bajo nuestros pies. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. La gracia. De nuestro Señor Jesucristo. Sea con vosotros. Hermanos. Esta noche. Hermanos que escuchan. Y estén vivo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con vosotros. Gloria al Señor. Os saludan. Dice el escritor. Versículo 21. Os saludan. Timoteo. Mi colaborador. Qué bonito como se expresa. Colaborador. Hermanos. Los invito a colaborar. Uy hermano. Y más ahora. Hay que colaborar. Este momento. Déjame. Déjame un momentico. Yo le pongo algo de calle a esto. De calle. Este momento. No es momento de esquinearse. Hay algunos hermanos. O este. Que esta situación. Los han puesto a esquinearse. En la calle. Dicen esquinearse. Como alejarse. No. Es tiempo de colaborar. Pastor. Aquí estoy. Pastor. A quién hay que llamar. Un vecino. Qué hay que hacer. A mí me alegra. Hermano. Esta pandemia. Bueno. Yo tengo que decir. Que algunos han como aflojado. Porque como ya no hay culto. Aquí en el templo. Porque como quizás. Nos toca conectarnos. Como quizás. No está. Que el pastor. Nos está soltando. Cosas. Qué sé yo. Se han. Se han como. Como aflojado. Un poco. Gloria al Señor. Pero si hay que admitir. Hermano. En esta pandemia. He bautizado. Más de 20 nuevos hermanos. Alguien que diga. Gloria a Dios. Más de 20 hermanos. Eso quiere decir. Que la iglesia. Sigue adelante. Gloria al Señor. Que el Dios de esta iglesia. Sigue vivo. Y sigue obrando. En su obra. Gloria al Señor Jesús. Así que hermanos. Vamos a colaborar. Gloria al Señor. Vamos a estar pendientes. Gloria al Señor. Os saludo a Timoteo. Mi colaborador. Y Lucio. Yazo. Y. So. 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 Sipater. Mis parientes. Yo. Tercio. Que escribí la epístola. Os saludo. En el Señor. Os saludo a Gallo. Os pedador mío. Y de toda la iglesia. Que bonito esto. Gallo. Los manda a saludar. Y Gallo. Ha sido. Os pedador mío. Y también. De toda la iglesia. Uy hermano. Gallo. Es un hombre. Que. Que. Da. Hospitalidad. Gloria al Señor. Gallo. Es un hombre. Con el cual. Se puede contar. Hermanos. Que bueno. Que con usted. Se pueda contar. Que bueno. Que hermanita. Que con usted. Se pueda contar. Gloria a Dios. Es. Quien me da. Quien me hospeda. Os saluda. Erasto. Tesorero de la ciudad. Y el hermano cuarto. Bueno. También cuarto. Es un hombre. Gloria a Dios. Hermano. Y vamos a orar. Terminando. Este capítulo. Parte de este capítulo. Dice el versículo 24. La gracia. De nuestro Señor. Jesús Cristo. Sea con todos vosotros. Gracias.